Este es el famoso líder, el famoso líder de él, a que se los pantalones, que lo vamos a coger. Este es el famoso líder, el famoso líder de él, a que se los pantalones, que lo vamos a coger. Este es el famoso líder, el famoso líder de él, a que se los pantalones, que lo vamos a coger. Este es el famoso líder, el famoso líder de él, a que se los pantalones, que lo vamos a coger. Este es el famoso líder, el famoso líder de él, a que se los pantalones.